Tengo que terminar un libro muy importante que estoy escribiendo ¿Cuándo podremos jugar mi negrla? Y dale con eso Una hora después Esta, por fin terminé de escribir mi libro Guardaste tu trabajo, ¿verdad? Ay no, no presioné guardar Cagaste Vaya a la concha de tu madre, chucha de su madre ¡Ya valió madre! 40, 90, 100, 112 millones es el puntaje más alto de la historia Mi trabajo, ¿dónde está mi trabajo? Ah, ahí está Rápido, guardar, cerrar y enviar Me ponen un doble de pollo y empecé mi parrafal Qué suerte tienen algunos Al día siguiente Estos libros son nuevos, ni siquiera yo he abierto uno Mamá cerdita ha trabajado mucho para escribir este libro Tenemos que escuchar con atención, aunque no sea muy bueno ¿Qué? Érase una vez una cebolla llamada Cebollita Feliz 4, 7, 6, 8, 5, 9, 3 Esto no es lo que escribí Lo siento niños, no les puedo leer la historia de Cebollita Feliz el día de hoy Fuimos a la librería, mamá cerdita Vendían tus libros ¿Qué querías decir con 4, 5? Lo que sucedió Creo que es narrativa postmoderna ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.